También la que el día de ayer fue operada de emergencia debido a un dolor muy fuerte en el bajo vientre, es Aida Cuevas. Entonces entiendo que hoy Aida ya puede caminar y dice que está todo de maravilla. ¿Qué será? Pero no dice, dice bajo vientre, pero no dijo si apendicitis, ¿verdad? No lo sé. No, no fue apéndice. Es que yo creo que... Ah, que un ovario. Que el apéndice es más complicado, una operación de apéndice, o sea, ya eso es lo que he escuchado. A Pepe Bandera habrá que preguntarle. A mí ya me operaron del apéndice. Y es bien complicado, ¿no? Sí, aunque ahora se hace por la paroscopía y es bastante más sencillo, pero bueno, sí tienes que estar en reposo algunos días. Pero esto fue un ovario que se le volteó, se le estranguló. Imagínate, Anita, cuando te operaron a ti, tuvieron que abrirte toda la panza. No, fíjate que ya se usaba la paroscopía, te puedo enseñar mi panza. O sea, miren, miren, no tengo heridas ni marcas. Oye, el hijo de la cantante, Rodrigo, declaró que su madre está, tuvo que ser operada de urgencias porque le empezaron a agudizar unos dolores en la parte baja del vientre, por lo que al momento de someterla al quirófano ya se había descubierto un enorme quiste en el ovario. Ah, eso fue y duele. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.